¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es esto? ¡Milte! ¡Es nada! Pensé que lo sabía. Por favor, no vuelve a la vuelta. Bien, mirad, vamos. ¿Cómo lo hacéis? Así que, espera, tú no tienes nada de tu trabajo. Hay siempre una demanda pesada para la mediocridad nueva, pero no hay tipos de precios. No tanto. No hay tipos de precios. Los precios. Vamos a ir allí. ¿Dónde vas, señora? Anywhere que quieras, mi amigo. Toda la volcada. La volcada, al al final, la volcada. Ya para mirar los ahora. Bueno, cuando me lo pases por eso Yo lo miro ¿Puede? O sea, me lo hagan Es que yo lo conocí Si, que me lo sabía Algo, algo más Algo, tal vez ¿Pues estamos en San Denis? ¿Qué tal? ¿Qué te miras? Bombas París De gratuantes Día de De verdad Ten una forma de Ingratiando A la gente Si el la propósito de la vida era elegible Sería muy horror Puede Han desarrollado Derajando la sintonía el propósito no es para ser odiado. Hade, amor, son lo mismo. Me provoco, me desafío, me enamoro, con mi impropiedad. Una vida mediocre es no significativo. Una vida bolda, llena de mentes y verdad, malas cosas. ¡Vamos a ti, pequeño hombre! Hola, chicos. ¡Vamos! ¡Vamos ahora, chévere! No, no, no. Espero que los aviadores saben quién están con ellos. Tenemos muchas semanas juntos. Nos vamos a conocer más bien. Buen suerte a todos. Tranquil. ¡Vamos aquí! ¡Mira! ¡Era es mi hermosa! ¡Todo se ha ido! ¡Pero no, no, no! ¡Está fuera! ¡Járez! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Escólo todo! ¡Costia! ¡Escólo con la granja! ¡Escólo con la granja! ¡Saca el puto cuchillo! I hear there, the light is really fantastic. Ha, au revoir. I do not believe it. Go. Look out. Oh. Oh. Ah. Shit. Hey. Oh, I owe you all. Ugh. Good Christ. Hey. What's for you in there, bud? You're terrible. ... ¡Suscríbete al canal! 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 Así que, Arthur, te obtienes el voto decidido. ¿Por qué? ¿Nos tomamos insultos y nosotamos como coquedores? ¿O lidiamos con la vida de la manera correcta? No tenemos que tomar la recompensa, no sabemos los chicos. No es sobre la recompensa, José. Angelo Bronte no significa mierda para mí. Esto es sobre el hecho de que estamos planejando robar un banco en su ciudad. Un banco que no hay duda proteja. Un país donde sus hombres están guionando para nosotros. Antes de hacer eso, tenemos que ponerlo de comision. Disagree, siempre hay una manera más fácil. No hay una manera más fácil. Ahora, sé su tipo. Él es un poco de pobreza, un poco de poder que juega por miedo. Ahora, nos sacamos esa punta en su césped de una ciudad. Estamos deslizados. ¿Quieres salir de este lugar? Quieres salir de este país? Necesitamos ese dinero. Solo no se siente bien, Dutch. Esto es lo mismo. Este es el último trabajo que nunca vamos a hacer. Antes de que el año se salga, nos vamos a arrastar mangos en Tahiti. Farmeros. Pero necesitamos capital de la céspeda. Y necesitamos salir. Lo sabes. Lo sé. Me desculpe si no puedo pensar demasiado sobre el mango, Arvistad. Esto es lo mismo. Confierta en mí. Arthur. Si es negocio, bueno... Lo negocio es negocio. Angelo Bronte se siente entre nosotros y nuestro futuro. Nos vamos a arrastar. Arthur. Vamos. Deberías ser correcto sobre esto. Estoy correcto. Lo he escuchado antes. Y normalmente he sido correcto. Si te lo dices. Descubre, Arthur. No hay favoritos. Vamos. Tenemos que ir a ver a un hombre sobre un bar. Un bar? Nos vamos a un sétilamiento llamado La Grave. Conocí a un bar que se llama Thomas, que conoce estas watersas como la parte de su mano. ¿Por qué necesitamos un bar? No, así que podemos atacar a la mansión Bronte de la aguja. Hacemos a la guardia. Él sabe que nos hemos sobrevivido la estación de la estación de la estación de la estación. Así que se esperará algún tipo de reprisión. Bien. Bien, es un sentido. ¿Ves? Todavía tengo capacidad para pensamiento racional, Arthur. Bien, seguíme. ¿Qué pasa? 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 ¡Muy bien! Ahora, Arthur, va a necesitar más de un reptil prehistorico que te hagan, surely. Solo quiero ver que te encuentres tu combate cuando se trata de un predador agente con una boca grande, Dutch. Arthur aquí es algo de un comedio, Thomas, más de un jester que un jugador. Bueno, si te lo dices, Mr. Dutch. Por aquí, por aquí, seguí aquí. Y siga en la superficie de alto. Si se llama esta superficie, parece como agua para mí. Por aquí, no podemos ser demasiado pesados, Mr. Arthur. Tengo un par de grado de pescadores en el frente. Mr. Dutch, si te guardas la compañía. Mr. Arthur, veamos con los pescadores. Este es limpio. Bien. Tengo un par de pescadores en este lado. Vamos. No quiero saber lo que tocó mi pierna. Mr. Dutch, te mostraras que tienes el derecho a ir a ir a Angelo Bronte? Oh, él es mucho más el tipo de reptil que puedo manejar. Mr. Dutch. 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 Creo que hay algo que no quiere ser agarrado. Dios mío. Así que es verdad. ¿Qué es? Había hablado de un gran viejo, pero la gente habla mucho de novedad. Creo que esto fue... No, pero solo algo grande puede hacer esto. Fantástico. Vamos a ver que te pierdes primero, Dutch. ¿Deberíamos que simplemente se mueva? No quiero realmente estar aquí mucho más. Bien, supongo que esto se puede esperar. Vamos. Espera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey! ¿Alguien ahí? ¡Alejame! ¡Jules! ¡Hello! ¡Jules! ¡Over here! ¡Eso debe ser él! ¡Here! ¡Alejame! ¡Hey! ¡Eso y el árbol! ¿Qué haces? ¡Hay un monstruo! ¡Un monstruo! ¿Estás bien ahí? ¡Hay un monstruo! ¡Dónde está! ¡Más chiepe! ¡Dónde está él! ¡Dónde está él! ¡Un gran gator! ¡El grande que nunca vi! ¡Un gran y mal! ¡Me puso de la barra y me cobró aquí! ¡Tienes que ser Jules! ¡Sí! ¡Dónde está el árbol! ¡Alejame! 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 ¡Ok! ¡Y, ah! ¡Dónde está este monstruo? ¡Alejame! 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 ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡El máximo! ¡Eres! ¡Vale! Buen hombre. Bien, volvemos a la cadena. Sí, por favor, vamos. Gracias a Dios. Entonces, ¿quién es de estos chicos, Thomas? Dos nuevos amigos de mío. Voy a explicar más tarde. Jules, estamos muy contentos de que finalmente se hicieron tu acquaintances. Pensé que iba a estar aquí toda la noche. ¿Qué estás haciendo escondiendo en el árbol, chico? Este gato fue enorme, Thomas. Tres más grande que he visto. Tres más asustado, también. Nóceso. Oh, boy. Creo que hemos tenido un árbol. Sí, pensé que nos acercamos. Tendremos que salga y nos derrubar. ¿Ré? Sí, hazlo. No, 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 no. No, 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 no. Esto es una idea terrible. Vamos ver algún monstruo grande mucho antes de que se llegue a algún lado de vosotros. Tenemos unos parques de armas de armas para ver si los armas se descargar. Estás bien. ¿No viste esto? Sí, ni siquiera. Es solo un minuto, Jules. Ahora, púl. ¡Vamos! 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 ¡¿Has ido, Kim?! ¡No, voy a ir! ¡No, pero no podemos perder el barco! ¡Arthura! ¡Astras, Arthur! ¡Astras, Arthur! ¡Astras, Arthur! ¡Arthura! ¡Vamos! ¡Astras, Arthur! ¡Vamos! ¡Vamos a del lado, Sketch! ¡� de la muerte! ¡Dayı, ¿dónde estálo? ¡Astras, Arthur! ¡Astras, Arthur! ¡Astras, usuario,�gh! ¡Ay, Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!